hola muy buenas como les va aquí robert shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a seguir con el dlc de dragon ball de super dragon ball heroes world mission el dlc de la película de broly con las misiones adicionales y sin más dilación vamos a seguir con las misiones adicionales sé que me quedaban dos cartas por enseñar del dlc y las vamos a traer hoy para que las vean y a ver qué a ver qué tal nos salen vamos a ir con el broly de la película con le mochi la y goku y goku y vegeta blue napa que es el que no trajimos y jinei que no es de la película pero que me apetecía a ver qué tal quedaba en este equipo nos toca contra contra el padre de freezer y contra napa napa con pelo que parece una zanahoria más que otra cosa vamos a sacar a lino y a chilei a ver qué tal vale nos gana no pasa nada bien hemos ganado por poco pero hemos ganado bien vale perfecto nos toca atacar ahora nosotros vale vale y le doy nada el tiempo hace que cargue la barra de impacto perdón a ver ahora se lo hacemos mejor ahora sí mejor pero hemos perdido igualmente vale vamos a sacar este vale vamos a funcionar vamos a por aquí vos por aquí 生 no Vale, bien, vale, evita el atendimiento, voy a recuperar la red, vale, aquí todos, a ver, un momento. Vale, vale, para Broly necesitábamos una cosa, por eso es lo que quería mirar, vamos a sacar a Nappa de segundo, vamos a dejar aquí a Super Govet, a Govetta, y por ahora sí bien, a ver qué tal va el turno, vale, vale, ganamos por poco, pero ganamos, bien, vale, 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 vale también vale en este turno no van a atacar y ahora vamos a sacar a prolly por aquí vamos a mover a broly por aquí para que reciba el bonus de jenny sí todos los dos y ya lo tengo estado bien y ni siquiera y vale a ver qué tal sale este turno ahora tenemos los siete para el ataque especial de broly a ver si ganamos el turno bien otro otro súper ataque bien vamos a ver nada vale me da demasiado pronto a ver a ver si gano la carga de impacto con broly vemos el súper ataque bien perfecto sale el súper ataque de broly creo que con esto lo matamos se ha quedado a nada pensaba que le haría más daño pero bueno y esto da igual ya lo hemos ganado bien para que no se pueda dar vale bien vale nos dan un ticket y nos dan dos ítems no nos sirve así que lo descartamos pasamos esto vale ha subido a la al máximo camaradería bien vale nos toca contra vegeta god y bulma vale pues ahora vamos a probar el otro equipo para probar el otro que nos quedaba por por mostrar que es el broly normal el otro era un broly full power este parece que está en forma normal pero con el poder de los saru que es el mono y 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 vamos con la china y de la película con bardo con goku y vegeta lleno para que se transformen en gogeta lleno con silas y con broly bulma y estos dos pueden atacar este turno porque van a funcionar la siguiente van a recuperar y y y y ya está a y 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 que después nos censuraron los vídeos por palabras mal sonante y e bueno está mal a ver el superataque de de bulma vale nos lo han aturdido bien solo para atacar vegetal por qué está bien perfecto vamos a darle para la persecución bien módulo de batalla ahora a ver si se fusionan no lo sé ya que se han estoneado no sé qué pasar ahora y y y y por aquí y y y y y Vale, vale, por 1.5, bueno no más, por 1.5, a ver, tenemos toda la resistencia, que es lo que daba esa Bulma, que no me sé las cartas de memoria todavía, a ver esta Bulma que es lo que tenía, una carta, efecto de ataque, una carta de un aliado, ah, vale, para recuperar las res, vale, 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 efecto por aquí, vamos a poner a Gogeta, y a ver que tal sale, vale, vale, nos siguen ganando, y eso que es solo Gogeta, pero nos sigue ganando, vale, nos va a hacer otra vez el superataque, vale, vale, nos ha quitado bastante, pero no nos lo ha zoneado, por ahora, vale, vale, nos ha quitado dos de energía, pero nos toca y no nos va a hacer otra vez. Vale, le he dado demasiado rápido, que ansia tengo. bien, ahora sí, ya por fin le, le di a las neuronas bien. Tampoco es que ya hemos hecho mucho con el superataque, pero bueno. Vale, le vamos a quitar 2600 y lo vamos a exponer. No, no debe tener, claro, tiene protección. Vale, Brawly, y vamos a poner a este. Vale, ¿y ahora qué hago? vamos a jugar. Vamos a colocar a este juego. Vale, le vamos a cortar, bien, vamos a pegar su gana, vamos a poder nuestra ejercia y poner algo de liberalismo, con la superioridad. Vale, vamos a le mandar su calileen, y respaldo ayer. Vale, es normal, el superataque de un survive, Nej compete, lo que tiene para su sacamento al superáctano. Vale, esto que es lo tenemos que unos balance Sache que y ahora cuesta un poquito más vale pero le hemos bajado dos bien un poco ha sido patán le bajamos 20% la guardia será por falta de objetos y que recupere silas por poco probable ahora nos toca a nosotros pegar ahora sí perfecto super ataque encima así le quitamos un poquito más que antes le hemos quitado encima menos que antes perfecto y y y y y y Vamos a poner aquí, lo vamos a sacar, lo vamos a poner a este, vale, bien. A ver si aguantamos este turno, ah, bien, perfecto, así nos saca los superataques y lo podemos ganar en el siguiente turno. Perfecto, bien, y se come los 50 golpes, perfecto, ahí. Y ahora nos toca atacar a nosotros, imagino. Sí, perfecto. Vale. No, le damos muy tarde. Vale. Ah, la otra vez, le doy muy rápido. Qué ansia soy. Vale, lo ha hecho perfecto, así que nada. Ah, vale, y nos está bajando el 10%, por eso pegamos así. Vamos a poner a este para aquí, para que recupere la resistencia este. Y así, perfecto. Vale. A ver si ganamos el turno. Perfecto, perfecto, perfecto. No nos va a hacer el superataque, perfecto ahí. Y ahora nos toca y creo que lo acabamos ya. Si no sale nada raro, ganamos en este turno. Vale. Vale. Madre mía, así es que... Madre mía, así es que... Madre mía, así es que... Pero que esas bajadas de daño... Creo que hay un ítem que anula todo... Bueno, hay un ítem y hay... Cartas que anulan esa bajada de daño. Entonces no hubiéramos sufrido tanto, pero... Lo hemos podido hacer. Un poco sufriendo demasiado, pero... Lo que cuenta es que lo hemos conseguido. Vale. Y nos dan dos objetos. Vale. 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 Están todos ahí al máximo. Bien. Bueno. Y para que no se haga mucho más largo... Si quieren, ya digo... Si quieren ver más... Déjenlo en los comentarios. Si quieren ver algún mazo en concreto... O... Jugando de alguna manera en particular... Dejadlo en los comentarios. Y sin más dilación... Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.